En el corazón de la Villa de Oro, Nato Rey, edificio Unión Plaza, se encuentran las oficinas de Marder, Bernard y Asociados, abogados que se dedican a llevar casos de incapacidad frente al Seguro Social y otros foros federales. Con 30 años de experiencia y los procesos electrónicos más avanzados, los abogados Lili Marder y Jeffrey Bernard llevan su caso desde cualquier etapa. Para casos de Seguro Social, usted tiene derecho a un abogado. Gracias por ver el video.